En este breve lapso que disponemos nosotros para la editorial, en este primero de julio, lógicamente no puedo dejar de referirme al significado de esta fecha. Hace 50 años partió el general Juan Domingo Perón, un líder indiscutido de los argentinos. Pero no me voy a referir a él en un tono nostálgico y meramente conmemoratorio, sino en función del significado que tiene hacia el presente y hacia el futuro. Partiendo de este presente negro que nos toca en el gobierno de Javier Milei, las corporaciones, el plan en curso de la Embajada de Estados Unidos que está asumiendo al país en un derrotero de claro carácter colonial. Porque hay que saber, y sobre todo tienen que saberlo muchos jóvenes argentinos, que nuestra patria pasó por esto también a lo largo de su historia. Particularmente en los periodos del periodo previo al advenimiento del peronismo y del general Perón. Hay un periodo que un periodista llamado José Luis Torres llamó la década infame, y que en realidad transcurre entre los años 1930 y 1946, en que el general Perón asume la presidencia de la Nación. Si tomamos rápidamente nota de lo que fue ese periodo llamado la década infame, vamos a notar tanto en lo que hace en orden a la política interna del país, como a la geopolítica vigente, notorias similitudes con la situación que hoy vive tanto el mundo como la argentina. Y a partir de eso, entender que esta noche negra, que vivimos hoy, de ninguna manera tiene que ser eterna o permanente o inmodificable, porque hubo otra previa, que es esta que estoy mencionando, de los años 30 al 45, tras la caída de Yrigoyen, hasta el año 1930, hasta el advenimiento del peronismo, que fue tanto igual o más negra que la actual. En esa época, muchos jóvenes argentinos no lo saben y creen que es un dato de la historia, que está muy lejos y que lo que se vive en la actualidad es casi inmodificable. En esa época, la economía argentina dependía absolutamente de la corona británica. Hubieron pactos realmente de carácter inmoral, ya no solamente antipatriótico. El famoso pacto Roca-Rusingman, donde el hijo del general Roca hace un acuerdo con Gran Bretaña, que estaba en relación a la exportación de la carne, pero que no trepidó en nominar ese acuerdo como una, para decir que la Argentina era una perla más de la corona británica. La Argentina estaba con ferrocarriles en manos de los ingleses, con la energía eléctrica en manos de los ingleses. No teníamos otros ingresos que no fueran los de un país de carácter agroextractivista exportador. En ese tiempo, vacas y granos, fundamentalmente. Con un pueblo totalmente excluido de los derechos del trabajo. Vino, vinieron unos jóvenes radicales, precisamente irigoyenistas, que enfrentaban la desviación del antipersonalismo que encaraba el presidente Albiartras, al reasumir luego del periodo de irigoyen, que empezaron a vislumbrar que eso era algo que había que modificar. Que el estatuto legal del coloniaje no podía ser avalado por un movimiento de carácter nacional y popular. Y generaron Forja, fuerza de orientación radical de la joven argentina. ¿Qué fue Forja? El precedente ineludible del peronismo. ¿Quiénes fueron Scalabrini, Ortiz, Cauretche, los precedentes ineludibles de Perón? Porque ellos marcaron el camino que después Perón, a partir de 1945, recalando antes, el 4 de junio de 1943, en el famoso golpe de los militares del GOU, del que participó Perón, tomaría para modificar el rumbo del país, recuperar soberanía nacional, recuperar la independencia, organizar un modelo de carácter nacional, estatizando los recursos, estatizando la energía, en el año 49 incluso, sancionando una constitución nacional que fue modelo de las constituciones sociales de la época. Bueno, ese es el ejemplo que tenemos que tener nosotros en nuestros corazones y en nuestras mentes, porque quiere decir que, podemos reiterarlo, Perón aprovechó, utilizando los argumentos y los elementos descriptivos que había dado Forja, sobre todo en la cabeza de Scalabrini, Ortiz, y la dimensión política de don Arturo Jauretche, lo que la geopolítica del momento le permitió. Aprovechó el ariete que dejó la Segunda Guerra Mundial, que en lo local significó un cambio de manos desde Gran Bretaña, en buena medida, hacia Estados Unidos, para incorporar allí un modelo propio, que terminó siendo el modelo de la doctrina peronista. En la actualidad, pareciera que las situaciones son muy distintas. Sin embargo, digo yo, ¿qué otra cosa que un cambio geopolítico extraordinario significa la caída del imperio dominante, al igual que en esa época Inglaterra, hoy Estados Unidos, a partir de la declinación que tiene para compartir el mundo que hasta hace pocos años era unipolar con él a la cabeza, con otras potencias para convertirlo en multipolar? ¿Qué otra cosa que no una ventana de oportunidad para restaurar lo que fue la experiencia peronista del 46 al 55, con las actualizaciones que sean necesarias, que significa esa oportunidad geopolítica? ¿Y qué otra cosa que una gran ventana de oportunidad para aprovechar en el orden local significa mi ley, su grosería, su desparpajo entreguista, su afán colonizante para entregar al país de pies y manos en sus recursos naturales, que poner en blanco y negro lo que no debe ser el modelo de mi ley, con lo que sí puede y debe ser el modelo que la Argentina vivió entre los años 46 y 55. Y vaya paradoja de la historia. Jauretche precedió a Perón. Y Jauretche, hoy estamos en una fecha conmemorativa del fallecimiento de Perón el primero de julio de 1974. Pero también Jauretche lo precedió en su partida a la eternidad. Justamente el 25 de mayo, fecha patria, no podía ser de otro modo, Jauretche muere, siendo el presidente de Udeba, la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, compañeras, compañeros, amigos, queridos oyentes, este es el ejemplo que tenemos que tomar. No tenemos que decaer. Es posible y es muy posible, porque está la ventana de oportunidad para que la Argentina se ponga de pie, recupere sus doctrinas de independencia histórica, de justicia social, de soberanía política, se hermane con las repúblicas hermanas de la región, y todos juntos podamos sentarnos en la nueva mesa de la geopolítica internacional para lograr así modelos de desarrollo propio que generen la felicidad al pueblo argentino. Creo que hay que poner manos a la obra. Gracias, compañeros.